Llegó La noche fatal, noche de agonía para mi soñar Noche, noche y repartida, te marchas muy lejos sin volver atrás Y yo, oyendo el rumor, el barco se aleja viéndome llorar Por Dios mírame, los ojos en llanto, queriéndote tanto me vas a dejar Y por Dios mírame, los ojos en llanto, queriéndote tanto me vas a dejar Llegó Llegó La noche fatal, noche de agonía para mi soñar Noche, noche de partida, te marchas muy lejos sin volver atrás Y yo, oyendo el rumor, el barco se aleja viéndome llorar Por Dios mírame, los ojos en llanto, queriéndote tanto me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, queriéndote tanto me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, queriéndote tanto me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, queriéndote tanto me vas a dejar Y yo, claro, queriéndote tanto me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, queriéndote tanto me vas a dejar Gracias.